Muy buenas tengan, hoy vamos a traer un video de Rocket League Con nuestro amiguito Gabo Entra a ti con Gabo No, aquí nomas Yo estoy grabando Ya, ya estoy grabando ¿Vas a ir? Que agarre y que le digo ¿Vas a ir? Que agarre y que le digo No, no, ya no me dijo nada No, voy a ir ¿Ya viste la nueva Playstation 5? No hombre, 6 ¿Es 6 tu crees? Si Para este año según Creo que esta 2021 o mas 2022 Para este año esta el GTA V no? No, no mames Falta No, es igual al 2021 ¿2021? Pues el GTA V salio un año antes de que saliera el Play 4 Si, un año antes o medio no se ¿Un año antes? Porque yo me compre el Play 3 Ajá, yo me compre el Play 3 por el Play Por el GTA V Yo me lo jugaba Y yo me lo jugaba Y yo luego al año creo Dije No hombre salio el PlayStation 4 Luego sacaron el GTA remasterizado Y yo dije Nooo Me esperé dos años en el Play 3 Y ya después ya me compre el Play 4 Yo creo que me compre el Play 3 pero nada mas por mamillas Porque ni lo jugaba Yo tenía el Xbox 360 Sistenta. ¿Qué, la salvaste tú? No, ya sabes. Ya sabes, un gol más o un gol menos. Ya sabes, yo para presidente. Gabo, para presidente? Sí, güey güey. ¿Y el C.D. Valles? No, del estado. No mames. Güey. El país corrupto que sería. Hombre. Ni que AMLO ni que la chingada. Eh, vato, no hay que votar por AMLO. ¿Por quién vas a votar entonces? Ah, yo no puedo votar, vato, yo tengo 17 años. Yo ya tengo 18, yo sí voy a votar. No, yo no. Los 18 los cumplo hasta junio, güey. Hasta junio. Tengo pensado cumplirle el berriche a AMLO. Sí. Pero ese bato es socialista, güey. Sí, vamos a terminar igual que... ¿Qué país? Cuba. Cuba, ándale. Igualito. ¿Y Venezuela? Ya... El país donde las calles no son libres. También va a ser así. Pues la gente no ve eso. No se informa, ¿verdad? No. No, pero pues bueno, pues... Compartan el video para que lo vean. Like para que lo vean. No ven, Luisito comunica. Ey, enviame un saludo. ¿A quién? A mí. Buen disparo, buen paso. ¿Qué tipo de saludo quieres? Un saludo como saludos a tus subs. No, no, no tengo un saludo. Aunque en la fecha de este... O la fecha de la subida del video... No vas a tener ningún sub hasta después. ¿Va a ser en la madrugada? No. No. Los de Japón solamente, los de China. Los de Japón solamente, los de China. Estas ya así. No. ¿Tú no quieres mandar saludos a alguien? A mi familia, güey. A tu tía Clotis. Sí. ¿Tienes familia en la república? ¿Cómo que la república? Aquí en México, pues. En un estado... Ah, sí. En otros estados. Ajá. Sí. Y en países también. ¿En qué país tienes? En el estado solido. Ah, neta? Sí. Pero son de mi abue o de más o así, no sé. Ajá. Los otros me decían que fuera también para allá un día. Para ver cómo está el rollo, pero no sé. No se arma. No, no se arma. No me gusta. Ya, ya. Ya soy bayense, güey. ¿No quieres salir de tus tierras? Yo no. No, no quiero salir de tus tierras natales. De tus tierras. De tus tierras. Tenex. Hombre, sí. Sí, pero otro día, ahorita no. Pero volveré. Hice un buen disparo ahorita, pero no entró. Pues vamos perdiendo, si te das cuenta. Sí, llevan uno de ventaja. Pues no sé, pero yo digo que... Que se pongan las pilas el otro men. A ver, cuál perdiendo, cuál perdiendo. A ver, es la remontada épica. Ay, espérate que se me atraviesan los tres. ¡Ah! ¡Ese era mío! ¡Me la paró el compa! ¿Nos van a meter a otro, vato? No, 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 sordete. Afirma. No, si se hace, dale. Dale. Tenemos 23. No, ya lo tengo. No, hombre, sí lo hacemos. Sí, 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 sí. Todos a tope full. ¡Uy! No, pata chueca. Qué pedo. Cégale. No, llanta chueca. Llanta chueca. Dale. No, no, no. El solo lava, el solo lava. ¡El solo lava! ¡Ah! ¡Gol! 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 Este video va a ser épico, vato. Sí, vato. ¡Mira! ¡Mira o no, hombre! ¡Ni te la crees! ¡Ni te la crees, güey! Un pelo y nuestra. ¡Gure, vato! Un pelo. Ya, para acabar el pinche. Sí, sí. Aquí estaría, aquí estaría. No, ya con este gol se tienen que suscribir mínimo. Sí. Una suscripción. ¿Y con la remontada? Sí, con la remontada épica, sí. No, no. Un like. Mínimo un like. Mínimo like. Sí, ya. Mínimo. Un like, suscripción y un comentario. Hombre, juegazo que armamos ahorita. Bueno, hasta aquí llegó este video. ¿Qué le damos por atrás o qué? Despídete, Gabo. Adiós. Te hagan una linda mañana, tarde, noche. Noche. A la hora que lo vean. O el año que lo vean. O el año que lo vean. Adiós, lecheros. Gracias.